Se fue, se fue por amor Y yo acepté el dolor Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando que ibas a cambiar Pensando que ibas a regresar Pensando que ibas a mejorar Pensando, pensando, pensando Pensando, cuídala Regresala Sabía que ibas a sufrir Sabía que ibas a mejorar